Falta poco más de un mes para el 7 de mayo, el día de las elecciones de consejeros constitucionales y los mismos candidatos reconocen que hay muy poco conocimiento y muy poco ambiente electoral entre los ciudadanos. Algo que es reafirmado por las cifras en las encuestas. Cadén, por ejemplo, dice que un 70% de los votantes está poco o nada interesado en este proceso. Lleva un par de semanas en terreno como candidato para consejero constitucional, entregando volantes en semáforos, pero... Muchos me preguntan si soy candidato a alcalde de Santiago. Fue alcalde de Santiago durante 10 años, pero ahora es candidato para el Consejo Constitucional. Es un ejemplo del desconocimiento ante la próxima elección. ¿Usted sabe lo que se vota el próximo 7 de mayo? No tengo idea, no me he informado. Sí, la constituyente. ¿De esto de la constitución? Algunos sí, otros no. Y es que, claro, esta campaña para consejeros constitucionales ha estado lejos de ser como las anteriores, con grandes despliegues en terreno. Esa sensación en el aire que una elección se aproximaba parece que no ocurre en esta oportunidad, pero no es la única duda. Uno se encuentra con personas que piensan que por el hecho de que está en esta comisión de expertos, ya el trabajo se inició, y no saben que lo relevante es lo que efectivamente definan y propongan las personas que van a ser elegidas por la ciudadanía. Confusiones que se dan cuando queda solo un poco más de un mes para la elección de consejeros constitucionales. Que bien, vale recordar, es con voto obligatorio. ¿Siente que falta información? Sí, pues, mucho. De todas maneras, mucha información. ¿Falta información en torno a este nuevo proceso? Parte del gobierno, poca información. Pero vamos donde ellos, algunos de los protagonistas, quienes estarán en la próxima elección en mayo, y que usted, mediante un lápiz y una papeleta, decidirá quién se convierte en uno de los 50 consejeros constitucionales. ¿Qué pasa? Según ellos, que estas campañas no están tan activas. Con el desencanto que se produjo después del proceso de 2022. Por el cansancio que hay en la acumulación de elecciones en los últimos dos o tres años. Empiezo a tocar el timbre aquí en los departamentos, nadie me va a abrir. Hay un miedo a la delincuencia. Creo que también conspira el diseño mismo del proceso, un diseño corto. Un abanico de respuestas y teorías en torno al poco interés que se genera o se visualiza en el ambiente. Pensando que las elecciones están cada vez más cerca. Aunque según expertos en comunicación política, la responsabilidad es de... Principalmente de los que están encabezando ese proceso. Un candidato tiene que venderse. Ese público al que necesita llegar, no es el público ya capturado de un partido político en específico. Soy Natalia Piedientili, candidata a consejera constitucional. Yo trabajé mucho tiempo como consultora. Y ahí parece que las redes sociales son las protagonistas, ante la falta de efervescencia en terreno. Pueden ser un aporte para aumentar el interés de las personas en participar. La campaña va solo a las redes y no trasciende, es decir, no pasa a otros medios, no tiene ningún sentido. Se termina marzo y así está hasta ahora el panorama con la elección del próximo mes de mayo. Ahora habrá que esperar si la franja electoral activa algo más esta campaña. ¡Gracias!